CAPÍTULO 6 CERDO Y PIMIENTA Durante uno o dos minutos se quedó mirando la casa y preguntándose qué hacer a continuación, cuando de repente un lacayo de librea salió corriendo del bosque. Tía lo consideraba lacayo porque estaba en librea, de lo contrario a juzgar solo por su cara lo habría llamado pez. Y golpeó fuertemente la puerta con los nudillos. Le abrió otro lacayo de librea con cara redonda y ojos grandes como los de una rana y ambos lacayos, según observó Alicia, tenían el pelo empolvado que se les enroscaba por toda la cabeza. Sintió mucha curiosidad por saber de qué se trataba y se arrastró un poco fuera del bosque para escuchar. El pescador comenzó a sacar de su brazo una gran carta, casi tan grande como él mismo, y se la entregó al otro diciendo en tono solemne, Por a la duquesa, una invitación de la reina para jugar croquet. El hombre de la rana repitió en el mismo tono solemne, cambiando solo un poco el orden de las palabras. De la reina, una invitación para que la duquesa juegue al croquet. Entonces ambos se inclinaron y sus risos se enredaron. Alicia se rió tanto de esto, que tuvo que volver corriendo al bosque por miedo a que la oyeran. Y cuando volvió a asomarse, el hombre pez ya no estaba, y el otro estaba sentado en el suelo, cerca de la puerta, mirando estúpidamente al cielo. Alicia se acercó tímidamente a la puerta y llamó. No sirve de nada llamar a la puerta, dijo el lacayo. Y eso, por dos razones. En primer lugar, porque estoy en el mismo lado de la puerta que tú. En segundo lugar, porque están haciendo tanto ruido dentro, que nadie podría oírte. Y lo cierto, es que dentro se ve un ruido extraordinario, aullidos y estornudos constantes, y de vez en cuando un gran estruendo. Como si se hubiera roto un plato o una tetera en pedazos. Por favor, entonces, dijo Alicia, ¿cómo voy a entrar? Podría tener algún sentido que llamaras, continuó el lacayo sin atenderla. Si tuviéramos la puerta entre nosotros. Por ejemplo, si estuvieras dentro, podrías llamar y yo podría dejarte salir, ya sabes. Estuvo mirando al cielo todo el tiempo que hablaba. Y esto, a Alicia le pareció decididamente descortés. Pero quizás no pueda evitarlo, se dijo a sí misma. Sus ojos están tan cerca de la cima de su cabeza, pero, en cualquier caso, podría responder a las preguntas. Me sentaré aquí, comentó el lacayo. Hasta mañana. En ese momento se abrió la puerta de la casa y un gran plato salió rozando la cabeza del lacayo. Le rozó la nariz y se rompió en pedazos contra uno de los árboles que había detrás. Al día siguiente, tal vez. Continuó el lacayo en el mismo tono exactamente como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo voy a entrar? Volvió a preguntar a Alicia en tono más alto. ¿Vas a entrar? Dijo el lacayo. Esa es la primera pregunta, ya sabes. Lo era sin duda. Solo que Alicia no le gustaba que se lo dijeran. Es realmente espantoso, murmuró para sí misma. La forma en que todas las criaturas discuten es suficiente para volver a uno loco. El hombre de pie pareció pensar que esta era una buena oportunidad para repetir su comentario con variación. Me sentaré aquí, dijo. De vez en cuando, durante días y días. ¿Pero qué voy a hacer? Él, dijo Alicia. Lo que quieras, dijo el lacayo y empezó a silbar. Oh, es inútil hablar con él, dijo Alicia desesperadamente. Es un perfecto idiota, y abrió la puerta y entró. La puerta conducía directamente a una gran cocina, que estaba lleno de humo de un extremo a otro. La duquesa estaba sentada en un taburete de tres patas en el centro, amamantando a un bebé. La cocinera estaba inclinada sobre el fuego, removiendo un gran caldero que parecía estar lleno de sopa. Ciertamente hay demasiada pimienta en esa sopa, se dijo Alicia, también como pudo, para estornudar. Ciertamente había demasiada cantidad en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando, y cuanto al bebé, estornudaba y aullaba alternativamente sin parar. Las únicas dos criaturas en la cocina que no estornudaban eran la cocinera y un gran gato que estaba sentado en la chimenea y sonreía de oreja a oreja. Por favor, ¿podría decirme? Dijo Alicia un poco tímidamente, pues no estaba muy segura de si era buena educación que ella hablará primero. ¿Por qué tu gato sonríe así? Es un gato de Chesir, dijo la duquesa. Y por eso, cerdo. Dijo la última palabra con una violencia tan repentina que Alicia se sobresaltó, pero en otro momento vio que se dirigía al bebé y no a ella, así que se armó de valor y continuó. No sabía que los gatos de Chesir siempre sonreían. De hecho, no sabía que los gatos pudieran sonreír. Todos pueden, dijo la duquesa. Y la mayoría lo hace. No conozco ninguno que lo haga, dijo Alicia muy amablemente, sintiéndose bastante satisfecha de haber entablado una conversación. No sabes mucho, dijo la duquesa. Y eso, es un hecho. A Alicia no le gustó nada el tono de este comentario y pensó que sería mejor introducir otro tema de conversación. Mientras intentaba encontrar uno, la cocinera retiró el caldero de la sopa del fuego y se puso a trabajar de inmediato lanzando todo lo que estaba a su alcance contra la duquesa y el bebé. Primero fueron los hierros del fuego y luego una lluvia de cacerolas, platos y vajillas. La duquesa no les hizo caso ni siquiera cuando la golpearon y el bebé aullaba ya tanto que era imposible saber si los golpes le habían hecho daño o no. ¡Oh, por favor! ¡Tened cuidado con lo que estáis haciendo! Gritó Alicia saltando en agonía de terror. ¡Oh, ahí va su preciosa nariz! Cuando una cacerola inusualmente grande voló cerca de ella y casi se la llevó. Si todo el mundo se ocupara de sus propios asuntos, dijo la duquesa con un gruñido ronco. El mundo giraría mucho más rápido de lo que lo hace, lo cual no sería una ventaja, dijo Alicia, que se sintió muy contenta de tener la oportunidad de mostrar un poco de sus conocimientos. Piense en el trabajo que haría con el día y la noche. Ya ves que la tierra tarda 24 horas en girar sobre su eje. Hablando de hachas, dijo la duquesa. ¡Córretale la cabeza! Alicia miró con cierta ansiedad a la cocinera para ver si entendía la indirecta. Pero la cocinera estaba revolviendo afanosamente la sopa y parecía no estar escuchando, así que continuó. 24 horas, creo. O... Son luces. Oh, no me molestes, dijo la duquesa. Duca, he podido soportar las figuras. Y con eso empezó a amamantar a su hijo de nuevo, cantándole una especie de enana mientras lo hacía y dándole una violenta sacudida al final de cada línea. Habla con rudeza a tu hijo pequeño y pégale cuando estornude. Solo lo hace para molestar porque sabe que se burla. Estribillo en el que la cocinera y el bebé se unieron. ¡Paya, vaya, vaya! Mientras la duquesa cantaba la segunda estrofa de la canción, no dejaba de zarandear al bebé violentamente. Y el pobrecito aullaba de tal manera que Alicia apenas podía oír la letra. Le hablo con severidad a mi hijo. Lo golpeo cuando estornuda. Para que pueda disfrutar a fondo la pimienta cuando le casca. Estribillo. Vaya, vaya, vaya. Toma pues a amamantarlo un poco si quieres. Dijo la duquesa a Alicia, arrojándole el bebé mientras hablaba. Debo ir a prepararme para jugar al croquet con la reina. Y se apresuró a salir de la habitación. La cocinera le lanzó un sartén cuando se marchaba, pero no la alcanzó. Alicia cogió al bebé con cierta dificultad, ya que era una criatura de forma extraña y extendía los brazos y las piernas en todas las direcciones como un pez estrella. Pensó Alicia. La pobre criatura resoplaba como una máquina de vapor cuando la cogió. Y no dejaba de doblarse y enderezarse de nuevo. De modo que, en conjunto, durante los dos primeros minutos, fue todo lo que pudo hacer para sostenerla. Tan pronto como supo la forma correcta de amamantarlo, que consistía en hacerle una especie de nudo y luego sujetar fuertemente su oreja derecha y su pie izquierdo, para evitar que se deshiciera por sí solo. Lo sacó al aire libre. Si no me llevo a este niño, pensó Alicia, seguro que lo matarán en uno o dos días. No sería un asesinato. ¡Dejarlo atrás! Dijo las últimas palabras en voz alta y el pequeño gruñón respuesta. Ya había dejado de estornudar. No gruñas, dijo Alicia. ¡Esa no es en absoluto una forma adecuada de expresarse! El bebé volvió a gruñir y Alicia le miró ansiosamente a la cara para ver qué le pasaba. No cabía duda de que tenía una nariz muy respingona. Mucho más parecida a un hocico que a una nariz de verdad. Además, sus ojos se estaban volviendo extremadamente pequeños para un bebé. En conjunto, a Alicia no le gustaba nada su aspecto. Pero tal vez solo estaba sollozando, pensó y volvió a mirarle a los ojos para ver si había lágrimas. No, no hubo lágrimas. Si vas a convertirte en un cerdo, querida, dijo Alicia con seriedad, no tendré nada más que ver contigo. Cuídalo con eso. La pobrecita volvió a sollozar o a gruñir. Era imposible decir cuál de las dos cosas. Y siguieron un rato en silencio. Alicia empezaba a pensar. ¿Y qué voy a hacer con esta criatura cuando la lleve a casa? Cuando el animal volvió a gruñir con tanta violencia que ella bajó la vista para mirarlo con cierta alarma, esta vez no podía equivocarse. Era ni más ni menos que un cerdo. Y pensó que sería bastante absurdo que lo llevara más lejos. Así que dejó a la criatura en el suelo y se sintió aliviada al verla alejarse tranquilamente hacia el bosque. Si hubiera crecido, se dijo, habría sido un niño terriblemente feo, pero creo que es un cerdo bastante guapo. Y se puso a pensar en otros niños que conocía, que podría ser muy bien como cerdos, y se decía a sí misma. Si uno supiera la manera correcta de cambiarlos. Cuando se sobresaltó un poco al ver al gato de Chesir sentado en la rama de un árbol a unos metros de distancia. El gato solo sonrió cuando vio a Alicia. Parecía bondadoso, pensó ella. Aún así, tenía garras muy largas y muchos dientes, por lo que pensó que había que tratarlo con respeto. Gato de Chesir. Comenzó más bien tímidamente, ya que no sabía en absoluto si le gustaría el nombre. Sin embargo, solo sonrió un poco más. Vamos, hasta aquí está contento, pensó Alicia y continuó. Podría decirme, por favor, ¿por dónde debo ir desde aquí? Eso depende mucho de a dónde quieras llegar, dijo el gato. No me importa mucho dónde, dijo Alicia. Entonces, no importa qué camino tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a algún sitio, añadió Alicia como explicación. Oh, seguro que lo harás, dijo el gato. Si solo caminas lo suficiente. Alicia sintió que esto no podía ser negado, así que intentó otra pregunta. ¿Qué clase de gente vive por aquí? En esa dirección, dijo el gato, agitando su pata derecha. Vive un sombrerero y en esa dirección, agitando la otra pata, vive una liebre de marzo. Visita a cualquiera de los dos que quieras. Ambos están locos. Pero no quiero ir entre locos, comentó Alicia. Oh, no puedes evitarlo, dijo el gato. Todos estamos locos aquí. Yo estoy loco. Tú estás loco. ¿Cómo sabes que estoy loca? Dijo Alicia. Debe serlo, dijo el gato. O no, habrías venido aquí. Alicia no creyó que eso lo probara en absoluto. Sin embargo, continuó. ¿Y cómo sabes que estás loco? Para empezar, dijo el gato. Un perro no está loco. ¿Lo reconoces? Supongo que sí, dijo Alicia. Bueno, entonces, continuó el gato. Ves que un perro gruñe cuando está enojado y mueve la cola cuando está contento. Yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy enfadado. Yo lo llamo ronroner. No gruñir, dijo Alicia. Llámalo como quieras, dijo el gato. ¿Juegas hoy al croquet con la reina? Me gustaría mucho, dijo Alicia. Pero aún no me han invitado. Me verás allí, dijo el gato y desapareció. Alicia no se sorprendió mucho por ello, ya que se estaba acostumbrando que ocurrieran cosas raras. Mientras ella seguía mirando el lugar donde había estado, de repente apareció de nuevo. Por cierto, ¿qué fue del bebé? Dijo el gato. Casi me había olvidado de preguntar. Se convirtió en un cerdo, contestó Alicia en voz muy baja, como si el gato hubiera vuelto de forma natural. Pensé que lo haría, dijo el gato y desapareció de nuevo. Alicia esperó un poco, medio esperando verlo de nuevo, pero no apareció. Y después de un minuto o dos, siguió caminando en la dirección en la que se decía que vivía la liebre de marzo. Ya ha visto sombreros antes, se dijo a sí misma. La liebre de marzo será mucho más interesante y tal vez, como estamos en mayo, no será delirante loco. Al menos, no tan loco como en marzo. Al decir esto, levantó la vista y allí estaba de nuevo el gato, sentado en la rama de un árbol. ¿Has dicho cerdo? Oigo, dijo el gato. He dicho cerdo, contestó Alicia. Y me gustaría que no siguieras apareciendo y desapareciendo tan repentinamente. Le das a uno bastante vértigo. Muy bien, dijo el gato y esta vez se desvaneció muy lentamente, empezando por el extremo de la cola y terminando con la sonrisa, que permaneció algún tiempo después de que el resto se hubiera ido. Bueno, a menudo he visto un gato sin sonrisa, pensó Alicia. Pero una sonrisa sin gato es la cosa más curiosa que he visto en toda mi vida. No había avanzado mucho antes de ver la casa de la liebre de marzo. Pensó que debía ser la casa correcta, porque las chimeneas tenían forma de orejas y el techo estaba cubierto de paja. Era una casa tan grande que no quiso acercarse hasta haber mordido un poco más del trozo de seta de la izquierda y se elevó a unos 60 centímetros de altura. Incluso entonces se acercó a ella con cierta timidez, diciendo. Supongamos que, después de todo, está loca de atar. Casi, desearía haber ido a ver al sombrerero en su lugar. Capítulo 7 Una loca fiesta de té Había una mesa dispuesta bajo un árbol frente a la casa y la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té en ella. Un lirón estaba sentado entre ellos, profundamente dormido, y los otros dos lo usaban como cojín, apoyando los codos en él y hablando por encima de su cabeza. Muy incómodo para el lirón, pensó Alicia. Solo que, como está dormido, supongo que no le importa. La mesa era grande, pero los tres estaban apiñados en una esquina de la misma. No hay sitio, no hay espacio, gritaron cuando vieron llegar Alicia. Hay espacio de sobra, dijo Alicia indignada y se sentó en un gran sillón en un extremo de... Toma un poco de vino, dijo la liebre de marzo en tono alentador. Alicia miró alrededor de la mesa, pero solo había té. No veo ningún vino, comentó. No hay, dijo la liebre de marzo. Entonces no fue civilizado de tu parte ofrecerlo, dijo Alicia con enojo. No fue muy civilizado de tu parte, sentarte sin ser invitada, dijo la liebre de marzo. No sabía que era tu mesa, dijo Alicia. Está puesta para muchos más de tres. Tu pelo quiere ser cortado, dijo el sombrerero. Llevaba un rato mirando a Alicia con gran curiosidad y este fue su primer discurso. Deberías aprender a no hacer comentarios personales, dijo Alicia con cierta severidad. Es muy grosero. El sombrerero abrió mucho los ojos al oír esto, pero lo único que dijo fue... ¿Por qué un cuervo es como un escritorio? Vamos ahora a divertirnos, pensó Alicia. Me alegró de que hayan empezado a hacer adivinanzas. Creo que lo puedo adivinar, añadió en voz alta. ¿Quieres decir que crees que puedes averiguar la respuesta? Dijo la liebre de marzo. Exactamente así, dijo Alicia. Entonces, deberías decir lo que quieres decir. Continuó la liebre de marzo. Lo hago, se apresuró a responder Alicia. Al menos, al menos lo que digo es lo mismo, ya sabes. No es lo mismo ni un poco, dijo el sombrerero. Porque podrías decir que veo lo que como. Es lo mismo que como lo que veo. También se podría decir, añadió la liebre de marzo. Que me gusta lo que me dan. Es lo mismo que me dan lo que me gusta. También se podría decir, añadió el dirón. Que parecía hablar en sueños. Que respiro cuando duermo. Es lo mismo que duermo cuando respiro. A ti te pasa lo mismo, dijo el sombrerero. Y aquí se interrumpió la conversación. Y el grupo se quedó en silencio durante un minuto. Mientras Alicia pensaba en todo lo que podía recordar sobre cuervos y escritorios. Que no era mucho. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. ¿Qué día del mes es? Dijo volviéndose hacia Alicia. Había sacado su reloj de bolsillo y lo miraba con inquietud. Sacudiéndolo de vez en cuando y acercándoselo a la oreja. Alicia reflexionó un poco y dijo. El cuarto. Dos días de error. Suspiró el sombrerero. Te dije que la mantequilla no se adaptaría a las obras. Añadió mirando con enfado a la liebre de marzo. Era la mejor mantequilla. Respondió mansamente la liebre de marzo. Sí, pero también deben haber entrado algunas migas. Refunfuñó el sombrerero. No deberías haberlas metido con el cuchillo del pan. La liebre de marzo cogió el reloj y lo miró sombríamente. Luego lo mojó en su taza de té y lo volvió a mirar. Pero no se le ocurrió nada mejor que su primer comentario. Era la mejor mantequilla, ya sabes. Alicia había estado mirando por encima de su hombro con cierta curiosidad. ¿Qué reloj? Comentó. Es el día del mes y no dice qué hora es. ¿Por qué habría de hacerlo? Murmuró el sombrerero. ¿Te dice tu reloj en qué año estamos? Por supuesto que no. Contestó Alicia con mucha facilidad. Pero eso es porque se mantiene el mismo año durante mucho tiempo juntos. Es justo el caso del mío, dijo el sombrerero. Alicia se sintió terriblemente desconcertada. El comentario del sombrerero le parecía que no tenía ningún significado y, sin embargo, era ciertamente inglés. No le entiendo, dijo tan educadamente como pudo. El hirón está dormido otra vez, dijo el sombrerero y le echó un poco de té caliente en la nariz. El hirón sacudió la cabeza con impaciencia y dijo sin abrir los ojos. Por supuesto, por supuesto. Justo lo que iba a comentar yo mismo. ¿Has adivinado ya el acertijo? Dijo el sombrerero, volviéndose de nuevo hacia Alicia. No lo dejo, respondió Alicia. ¿Cuál es la respuesta? No tengo la menor idea, dijo el sombrerero. Yo tampoco, dijo la libre de marzo. Alicia suspiró con cansancio. Creo que podrías hacer algo mejor con el tiempo, dijo. Que perderé en preguntar acertijos que no tienen respuesta. Si conocieras el tiempo también, como yo, dijo el sombrerero. No hablarías de malgastarlo. Es él. No sé a qué te refieres, dijo Alicia. ¡Claro que no! Dijo el sombrerero, sacudiendo la cabeza despectivamente. Me atrevo a decir que nunca has hablado con el tiempo. Tal vez no, respondió Alicia con cautela. Pero sé que tengo que vencer al tiempo cuando aprendo música. Ah, eso lo explica, dijo el sombrerero. No soportará los golpes. Ahora bien, si te mantuvieras en buenos términos con él, haría casi cualquier cosa que quisieras con el reloj. Por ejemplo, supongamos que fueran las nueve de la mañana, justo a la hora de empezar las clases. Solo tendrías que susurrarle una pista al tiempo. Y el reloj daría vueltas en un abrir y cerrar de ojos, la una y media. ¡Hora de cenar! Ojalá lo fuera, se dijo la liebre de marzo en un susurro. Eso sería grandioso, ciertamente, dijo Alicia pensativa. Pero entonces no tendría hambre, ya sabes. Eh, no, al principio, quizá, dijo el sombrerero. Pero podrías mantenerlo hasta la una y media todo el tiempo que quisieras. ¿Así te las arreglas? Preguntó Alicia. El sombrerero sacudió la cabeza con tristeza. Yo no, respondió. Nos peleamos el pasado mes de marzo, justo antes de que se volviera loco, ya sabes. Señalando con la cucharilla a la liebre de marzo. Fue el gran concierto que dio la reina de corazones. Y yo tuve que cantar. Twinkle, twinkle, little bear. Como me pregunto en qué andas. ¿Conoce la canción, tal vez? He oído algo parecido, dijo Alicia. Esto sucede, ya sabes. Continuó el sombrerero de esta manera. Por encima del mundo vuelas, como una bandeja de té en el cielo. Aquí, el lirón se sacudió y comenzó a cantar en su sueño. Twinkle, 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 twinkle. Y siguió tanto tiempo que tuvieron que pellizcarlo para que dejará de hacerlos. Apenas había terminado el primer verso, dijo el sombrerero. Cuando la reina gritó. Está matando el tiempo. ¡Que le corten la cabeza! ¡Qué terriblemente salvaje! Exclamó Alicia. Y desde entonces, continuó el sombrerero en tono afligido. No hace nada de lo que le pido. Ahora, siempre son las seis. Una idea brillante vino a la cabeza de Alicia. ¿Es esa la razón por la que se ponen tantas cosas de té aquí? Preguntó. Sí. Eso es. Dijo el sombrerero con un suspiro. Siempre es la hora del té. Y no tenemos tiempo para lavar las cosas entre horas. Entonces, sigues dando vueltas, supongo. Dijo Alicia. Exactamente así, dijo el sombrerero. A medida de que las cosas se van a gastar. Pero, ¿cuándo vuelves al principio? Se aventuró a preguntar a Alicia. Supongamos que cambiamos de tema. Interrumpió la liebre de mar su bostezano. ¡Oh! Me estoy cansando de esto. Voto porque la joven nos cuente una historia. Me temo que no conozco ninguna, dijo Alicia bastante alarmada por la propuesta. Entonces, ¡el hirón lo hará! ¡Despierta, el hirón! Y lo pellizcaron por ambos lados a la vez. El hirón abrió lentamente los ojos. No estaba dormido. Dijo con una voz ronca y débil. Escuché cada palabra que ustedes decían. Cuéntanos un cuento. Dijo la liebre de marzo. Sí, por favor. Suplicó Alicia. Y hazlo rápido, añadió el sombrerero. O volverás a estar dormido antes de que termine. Había una vez tres hermanitas. Empezó el hirón con mucha prisa. Y se llamaban Elsie, Laisie y Dilly. Y vivían en el fondo de un pozo. ¿De qué vivían? Dijo Alicia que siempre se interesaba mucho por las cuestiones de la comida y la bebida. Vivían en la melaza. Dijo el hirón después de pensar un minuto o dos. No podrían haber hecho eso, ¿sabes? Comentó Alicia suavemente. Habrían estado enfermos. Así estaban. Dijo Liron. Muy enfermos. Alicia trató de imaginarse un poco cómo sería una forma de vida tan extraordinaria. Pero la desconcertó demasiado. Así que continuó. Pero, ¿por qué vivían en el fondo de un pozo? Toma más té. Le dijo la liebre a Alicia muy seria. Todavía no he tomado nada. Respondió Alicia en un tono ofendido. Así que no puedo tomar más. ¿Quieres decir que no puedes tomar menos? Dijo el sombrerero. Es muy fácil tomar más que nada. Nadie te ha pedido tu opinión. Dijo Alicia. ¿Quién hace ahora comentarios personales? Preguntó triunfante el sombrerero. Alicia no sabía qué decir a esto. Así que se sirvió un poco de té y pan y mantequilla. Y luego se dirigió al hirón y repitió su pregunta. ¿Por qué vivían en el fondo de un pozo? El hirón volvió a tomarse un minuto o dos para pensar en ello. Y luego dijo. Era un pozo de melaza. No hay tal cosa. Alicia empezaba muy enfadada. Pero el sombrerero y la liebre de marzo hicieron... Y el hirón comentó un furruñado. Si no puedes ser civilizado, será mejor que termines el cuento por ti mismo. No, por favor, sigue. Dijo Alicia muy humildemente. No te interrumpiré de nuevo. Me atrevo a decir que puede haber uno. Uno, en efecto. Dijo el hirón con indignación. Sin embargo, consintió en continuar. Y así, estas tres hermanitas estaban aprendiendo a dibujar, ya sabes. ¿Qué han dibujado? Dijo Alicia olvidando por completo su promesa. Melaza. Dijo el hirón sin pensar en absoluto esta vez. Quiero una taza limpia. Interrumpió el sombrerero. Vamos todos a un lugar. El sombrerero avanzó mientras hablaba y el hirón lo siguió. La liebre de marzo pasó al lugar del hirón y Alicia, de mala gana, ocupó el lugar de la liebre de marzo. El sombrerero fue el único que sacó provecho del cambio. Y Alicia estaba mucho peor que antes, ya que la liebre de marzo acababa de volcar la jarra de leche en su plato. Alicia no quería ofender de nuevo al hirón, así que empezó con mucha cautela. Pero no entiendo, ¿de dónde sacaron la melaza? Puedes sacar agua de un pozo de agua, dijo el sombrerero. Así que, debería pensar que podrías sacar melaza de un pozo de melaza. Eh, estúpido, pero estaban en el pozo, le dijo Alicia al hirón sin querer darse cuenta de este último comentario. Por supuesto que estaban, dijo el hirón, bien adentro. Esta respuesta confundió tanto a la pobre Alicia, que dejó que el hirón siguiera un rato sin interrumpirlo. Estaban aprendiendo a dibujar, continuó el hirón bostezando y frotándose los ojos, pues le estaba entrando mucho sueño. Y dibujaban todo tipo de cosas, todo lo que empieza por M. ¿Por qué con una M? Dijo Alicia. ¿Por qué no? Dijo la liebre de marzo. Alicia se quedó en silencio. El hirón ya había cerrado los ojos y se estaba adormeciendo. Pero, al ser pellizcado por el sombrerero, se despertó de nuevo con un pequeño chillido y continuó. Que comienza con una M, como las trampas para ratones, y la luna, y la memoria, y la muchedumbre. Sabes que dices que las cosas son mucho de una muchedumbre. ¿Has visto alguna vez algo como un dibujo de una muchedumbre? Realmente, ahora que me lo preguntas, dijo Alicia muy confundida. No, creo que no. Entonces, no deberías hablar, dijo el sombrerero. Esta grosería fue más de lo que Alicia pudo soportar. Se levantó muy disgustada y se marchó. El hirón se durmió al instante y ninguno de los otros hizo el menor caso de su marcha. Aunque miró hacia atrás una o dos veces, medio esperando que la llamaran. La última vez que los vio, estaban tratando de meter al hirón a la tetera. En cualquier caso, no volveré allí, dijo Alicia mientras se abría a paso por el bosque. Es la fiesta de té más estúpida la que he estado en toda mi vida. Justo cuando dijo esto, se dio cuenta de que uno de los árboles tenía una puerta que conducía justo al interior. ¡Qué curioso! Pensó. Pero hoy todo es curioso. Creo que debería entrar de inmediato. Y entró. Una vez más, se encontró en un largo vestíbulo y cerca de la mesita de cristal. Esta vez me las arreglaré mejor, se dijo y empezó por coger la llavecita de oro y abrir la puerta que daba al jardín. Luego se puso a trabajar mordisqueando la seta. Había guardado un trozo en el bolsillo. Hasta alcanzar unos 30 centímetros de altura. Entonces, bajó por el pequeño pasillo y se encontró por fin en el hermoso jardín, entre los brillantes parterres y las frescas fuentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!